Música Señores pido permiso pa' cantar este corrido Lo que le pasó a un trailero en la sierra de Saltillo Al cruzar la guardarraya de Coahuila, Nuevo León A una muy hermosa joven, el trailero levantó Le pregunto por su nombre, también qué rumbo llevaba Vengo a ver a mi familia, que ella espera mi llegada Música Es aquellas lucecitas, que se divisan allá Es el rancho de mis padres, que ahí me voy a bajar Música Acércate aquí a mi lado, pa' darte una acariciada Cuando venga de regreso, te levanto de pasada Y saludamos a los hermanos Morales Tabarrete, en Phoenix, Arizona ¡Sí, señor! Música A los tres o cuatro días, el trailero regresó Se detuvo en aquel rancho, y por ella preguntó Música Señor pásele pa' adentro, déjeme explicarle yo A esa joven que usted busca, hace un año que murió Música Hace un año en esta fecha, en esa curva chocó Se alcanzó a salir del carro, y un poquito caminó Música Música Desde entonces se aparece, pero ya sin esperanza Haciendo siempre el intento, de llegar hasta su casa Música Señores, ya me despido, esto fue una historia cierta Lo que le pasó a un trailero, que le dio ray a una muerta Música 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 Música